Una vez más, mis compañeros me han honrado y confiaron en mí para una vez más ser presidente de Rotary Club Acuarembosur. Mi tercera vez en 18 años. Así que vamos a estar liderando el club en este ejercicio 23-24. ¿Cuáles son los objetivos para este año? Bueno, Rotary Club Acuarembosur, acá la comunidad ya más o menos sabe todas las actividades que nosotros tenemos. Las paellas, la cata, que son eventos que nosotros hacemos para recaudar fondos para ayudar a nuestra sociedad. También tenemos planificado, que había quedado un poco en el pasado, antes de la pandemia, el Cordero y el TANAP. Vamos a ver si lo podemos reflotar de vuelta. Y después todas aquellas actividades que siempre venimos desarrollando. Un poco es la continuidad de lo que venía haciendo Ricardo, pero un poco más renovado. Es decir, siempre están surgiendo solicitudes de personas, de alguna ONG, alguna escuela. Y siempre estamos en ese camino, seguimos. Y como dice nuestro lema en este año, crea esperanza en el mundo. Y bueno, nosotros trataremos de dar la esperanza a la gente que necesita. En nuestros proyectos, en nuestros objetivos, en nuestros propósitos que tenemos pensado en este año. Manuel, también en la sesión de cambio de autoridades, se reconoció a Micol por su trayectoria en Rotary. Sí, Edén Solmicol es uno de los socios fundadores, con 53 años lleva allá en Rotary. Y creo que era merecedor de esta distinción de Paul Harris por su trayectoria en el club. Y bueno, por ser el más antiguo. Bien, Manuel, ¿y quiénes te acompañan en la gestión ahora, en este cambio de autoridades? Bueno, en Rotary, digamos, si bien tenés presidentes de comité, pero la que me va a acompañar en la secretaría es Edith Duarte. Más allá que, digamos, hay cinco o seis comités, digamos, que tengo compañeros que van a estar. Por decirte, el tesorero es Juan Ortega, el presidente de Membresía, Javier Chiesa, el presidente del Comité de la Juventud, José Geit, la administración del club, Marta Lazarda, Fundación Rotaria, Luis Dafonte. Y bueno, después tenemos otras funciones que están ahí en Rotary. Bien, Manuel, y continuando con las actividades próximamente, ¿nueva pesquisa auditiva? Bueno, estamos, bueno, aprovechando la oportunidad, perdón, que nos das, ponemos en conocimiento a la población que este lunes 17, estaremos realizando una nueva jornada de pesquisas auditivas en el Club Acuarembó. Y como siempre, todas aquellas personas que desean realizarse una audiometría totalmente gratuita, tienen que pasar por el Club Acuarembó a agendarse. Las pesquisas van a ser el lunes desde las 7.30 de la mañana hasta las 14.30, 15 aproximadamente. Así que están invitados todos aquellos que desean realizarse una audiometría, bueno, que se agenden en el Club. Bien, Manuel, para finalizar, ¿algún saludo final para la audiencia? ¿Algo quiere destacar de lo que va a ser esta gestión de Rotary Sur? No, yo creo que la comunidad ya sabe lo que es Rotary, ya nos conoce por todas nuestras obras. Digo, decirles nomás que el Club está para servir a la comunidad, bueno, y en ese sentido estamos trabajando. Es cierto, a veces no podemos cumplir con todo el mundo, porque no, 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 digamos, más o menos, vemos las prioridades, pero la idea justamente es, bueno, seguir ayudando a quienes lo necesitan.